¿Cómo están viviendo estos días? Pues estamos en casa, pero bueno, no podemos estar 24 horas en casa. Entonces salimos a andar, pero bueno, con mascarilla, con guantes, lavándonos las manos todo el rato y sin tener mucho contacto con la gente. ¿Han visto episodios donde les haya faltado comida? No, afortunadamente no. Pero mucha gente va a ir a la calle. Ah, no, pero eso todavía no. No, no nos ha faltado comida. Tampoco llevamos mucho tiempo. ¿Cómo van a pasar los próximos días? Pues los vamos a pasar en casa, teletrabajando. Hay muchas cosas que hacer en casa. Puedes ordenar, puedes cocinar, puedes hacer deporte en tu casa o fuera. No sé, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Puedes ver una peli, puedes ver una serie. No es lo más divertido, pero ellos les han dicho que estuviesen en cuarentena durante dos meses en Wuhan, que es donde empezó, y no había nadie en la calle, o sea, estaba todo el mundo dentro. Entonces por eso están saliendo ahora, porque lo han hecho muy bien durante dos meses y ahora ya están remontando.